Tras el verano movido que ha vivido Alba Carrillo, siendo el centro de atención de los medios por sus problemas con sus exparejas, quedándose atrapada en Miami por el huracán Irma o el hackeo de su cuenta de Instagram, parece que ahora Alba ha recuperado la tranquilidad y la vida le sonríe. Hace unos días conocíamos que la modelo iba a ser la nueva colaboradora de Sálvame, y ahora ha subido esta foto a su Instagram y la acompañaba de esta frase. Gracias por todo, te quiero. Alba nos demuestra que vive un momento muy especial junto a David Vallespín y así lo ha querido compartir la exconcursante de supervivientes con todos sus seguidores en las redes sociales. La pareja ha disfrutado de unas vacaciones exóticas y por lo que vemos no les ha ido nada mal, lo que empezó como ella lo denominaba siendo un no novio, parece que se va consolidando.